¡Ah, aquí están! Un auténtico despliegue de gente de confianza que cree totalmente en mí y que no dudaría en desvelarme sus secretos más íntimos. ¡Un momento! ¿Y este quién es? Es el hermano de Mano de Garfio. Ah, ¿sí? ¿Y cómo te llamas? ¿Pata de Garfio? Lo reconozco, eso no me lo esperaba. Bien, ¿y dónde está Mano de Garfio? Mira. ¿Mano de Garfio está de gira mundial? ¡Es que nadie comparte nada conmigo! Ni sentimientos, ni secretos, ni bebida. ¿Por qué nadie quiere abrirse conmigo? ¡Narizotas! Por fin alguien que comparte las cosas que le rondan por la nariz, la cabeza. Y aquí viene el Don Juan con sus melosas historietas románticas. Oye, ¿esas flores son para Sulta? ¿Lo he pronunciado correctamente? Cuenta, ¿cómo está tu amiguita? Me alegra que me preguntes. La respuesta está en el último poema que le he escrito. ¿Lo titulo? ¿Me guardas un secreto? Te quiero, amor. Nuestro amor es una eterna verdad. No conoce ni el tic ni el tac. Nuestro amor es un dedo gordo sin par que sale por el tomate de un calcetín. Sin más. Estaba pensando en tu pelo. Tal vez haya una manera de que podamos encontrar respuestas discretamente, pero las dos solas. Hay alguien que nos podría ayudar. Sigo pensando que estás siendo injusta con Eugene, pero... ¿Quién es ese alguien, Cassandra? Se llama Varian. Y es una especie de mago. ¡Genial! ¿Un mago de verdad? ¿Crees que llevará un gorro de esos de punta? Y tendrá una túnica y un bastón y hará conjuros. No, es la verdad. Se sabe muy poco sobre Varian y lo que se sabe no es bueno. Hay quien dice que es peligroso. Pero si queremos respuestas es nuestra mejor baza, ¿no? Bueno, parece que tenemos un mago al que visitar. No tenemos secretos yo y tú. Nuestro amor es tan intenso como él. Betún, lo que realmente he querido expresar es lo unidos que estamos en nuestra relación. Claro, unidos. Lo pillo. Porque si no puedes compartirlo todo con ese alguien especial, tal vez ese alguien no sea tan... especial. Tengo que irme. Ha estado genial. Tú sigue escribiendo esos versos porque un día de estos... Tendrás muchos escritos. Bueno, amigos, adiós a todos. Buenos días. ¡Eh, narizotas! ¿Cómo le va a esa hermosa moza tuya?